Abrimos el Palacio de Carta... ...un edificio histórico de nuestra ciudad... ...que a partir de ahora se va a convertir... ...en una oficina de turismo... ...y en un punto de información histórico... ...previo a ser el Museo de la Historia de Santa Cruz de Tenerife... ...no te puedes perder ese magnífico patio... ...que seguro que nos va a dar... ...muchas alegrías en el mundo de la cultura... ...y también en el mundo de la historia de Santa Cruz... ...por supuesto, también en el mundo del turismo. Es un reto intervenir en un bien de interés cultural... ...como el Palacio de Carta... ...que es el primer bien de interés cultural... ...de la provincia de Santa Cruz... ...en el que lo que hemos intentado hacer... ...durante este proyecto y las obras... ...es poner en valor precisamente... ...los elementos históricos del edificio... ...intentando eliminar aquellos añadidos... ...que no tienen tanto valor... ...como por ejemplo las cámaras de seguridad... ...del Banco Español de Crédito... ...que se añadieron en los años 50... ...se han hecho una serie de recuperaciones... ...en el edificio en estos años de obra... ...y al visitante invitarlo a venir... ...porque hay una exposición muy interesante... ...que cuenta la historia del edificio... ...las reformas, materiales de la obra... ...maquetas, planimetrías... ...y creemos que es muy interesante... ...y les animo a todos a venir. Lo que vamos a tener aquí va a ser el punto principal... ...de atención turística de la ciudad... ...será la oficina de información turística... ...de la que partirán todas las rutas turísticas guiadas... ...con el plan que tenemos desarrollado... ...cualquier turista o visitante... ...podrá venir aquí a obtener información... ...pues de lo que pueda ser en la ciudad... ...e incluso en las proximidades de ella. Santa Cruz promociona la ciudad... ...desde la cultura, la historia y el turismo.